Esta fase, la tercera fase especial, en mi opinión, es de las fases que más detesto. Yo la considero la más difícil. Nah, me salí. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a Sonic Origins Plus. Para Nintendo Switch. Bueno, sí, pues sí, gente, a ver, hay nuevo contenido disponible. Has desbloqueado nuevo contenido en el museo, echa un vistazo. Nuevo personaje, hay un personaje nuevo a las islas. Pulsa más para usar el modo visitar islas. DLC, nuevo contenido desbloqueado en misiones. Original y sorpresa. Bueno, como me lo verán, sí voy a jugar al Sonic Origins Plus. Y como ustedes votaron en los comentarios, sí, en estos videos voy a hacer un partido. De estos, otra vez de los Sonics clásicos, del Sonic 1 hasta el Sonic 3 a Knuckles. Jugando con un nuevo personaje, con Amy Rose, eso sí. Así que... Así que, bueno, vamos a, en el día de hoy, vamos a jugar con Amy. Amy Rose, que es el personaje que se agregó. Que ahí, como verán, acá tenemos nuevos modelos en las islas. Bueno, los modelos que teníamos de Sonic Clásico y de Sonic Tales y de Eggman es de Generations. Generations, además de que añadieron los modelos de Knuckles y Amy que se habían pedido mucho y se habían criticado, que no estaban mucho, se habían quejado. Que ahí los vemos en las islas a Knuckles y a Amy. Que bueno, vamos a ir primero que nada a jugar. Primero voy a hacer unos ajustes. Buzón, las desbloqueo en buzón. Nuevo diseño para el buzón, veo opciones para el marco, ok. A ver, quiero ver una cosa antes. No, nada. Bueno, vamos a, sí, vamos a hacer, como les prometí, sí, las partidas de los cuatro juegos clásicos con Amy. Vamos a empezar, obviamente, desde el principio, desde Sonic 1. Así que vamos desde el modo aniversario, eso sí lo voy a jugar, gente, porque para jugar con Amy solamente y con los demás personajes en el modo aniversario. Pero, por el modo clásico no se puede, porque no existían los personajes, solo con Sonic se puede jugar. Así que, vamos a jugar el modo aniversario con Amy. ¿Inicio? Sí, inicio. A ver si fases especiales y... Estoy usando, de hecho, la partida de anteriores, eso sí. La partida que había usado para subir el modo historia. Cuando subí el modo historia hace un año, pero bueno. Acá tenemos las cinemáticas otra vez, pero... Pero no, no sé, me la quiero saltear. Ahí está. Porque no voy a jugar con Sonic, ya jugué con Sonic cuando jugué el modo historia, así que... Vamos a jugar... Sonic 1, pero... Con Amy. Eso sí, acá la tenemos. Podemos también jugar con Tails y con Knuckles, pero bueno, eso será para más adelante, así que... Vamos a jugar con Amy. Nuevo personaje, vamos a probarla, así que... Vamos allá, vamos a empezar la partida. Green Hill Zone. Bueno, Amy es un personaje que en este juego... Se puede saltar normalmente. Si apretamos el botón de saltar, puede hacer como una especie de insta-shield, como el que hacía Sonic en Sonic... En Sonic 3 & Knuckles, con la diferencia de que usa su martillo pico a pico... Para poder atacar. Y si apretamos al saltar, así... Una vez más, el botón de saltar, mientras hacemos el ataque del martillo, podemos así dar... Poder dando martillazos. Con el martillo puede ir a Amy, así por unos segundos, eso sí. Eso es algo que... Pueden hacer también... No, una habilidad que nos va a venir también bastante bien, por si queremos... Bueno, y también podemos cambiar de lado, cuando vamos dando martillazos. Eso sí. Así que... Tenemos habilidades nuevas. Jugando con Amy. Como acaban de ver. Y por si me preguntan, sí, me voy a pasar las partidas juntando todas las caos en el antes. También, porque... Porque yo quiero ver el final. Bueno, yo pienso que sacar el final bueno en Sonic 1... Vale la pena. Es obligatorio. Porque a mí no me gusta ver a Eggman saliendo victorioso. Así, haciendo malabares con las caos Emeralds. No, no me gusta. Me parece medio un final medio troleante. Así. Pero bueno. Ya me entenderán. Pero bueno. Ya conseguimos la primera caos Emeralds sin problemas. Y bueno. Vamos a ver... Vamos a ver... Si de paso... Si voy consiguiendo... Más cosas. A ver... Empezamos el segundo nivel. Así que bueno. Bueno, aquí la tienen. ¡Ay! La clásica Amy me pinché. Ahí puede romper los muros también a martillazos. Sin tener que hacer el Spindash. Mira. Ah, ya. Puedo agarrar monedas. Para que las monedas recuerden... Sirven en este recopilatorio. Sirven para... Para desbloquear cosas en el museo. Así que recuerden. Y en esta partida, por si me preguntarán... Si voy a hacer dos mundos por video. Dos zonas por video. Porque... Se me van a hacer un poco largas. Sobre todo en la segunda zona. Pero bueno. No importa. Además para que no se aburran tanto. Acabo de pasar el acto dos. Vamos a la segunda fase especial. Son fáciles. Acá las fases especiales son incluso... Más fáciles que en... Que en el juego original. Que en la versión de Sega Genesis. Es la de Mega Delgai. Pero bueno. Ahora quiero cambiar de lugar. Las fases no me dejan. A ver. Ay. No me dejan. A veces... A veces la fase me hace eso. Me trolea. No me dejan ir por la Chaos Emerald. A veces me cuesta. Ahí está. Lo logré. Pero bueno. Pero bueno. Sí. Jugar con Amy en este juego está bueno. El poder jugar con Amy es algo que no se podía en años. Sin contar los hack-roms que hicieron los fans de los juegos clásicos. Así de forma oficial. Estuvo bueno que la incluyeran a Amy. Es algo que muchos... Además es un personaje que muchos venían pidiendo desde hace años. A ver. Sí, puedo. Puedo, sí. Por aquí. Por abajo. Un atajo. O sí. Muchos fans pedían jugar con Amy. Eso se venía pidiendo desde el Manía. Pero no la incluyeron. Manía por alguna razón. Pero bueno. No importa. Ya la tenemos por lo menos en Origins. Me lo paso rápido. El nivel. Bien. Tomá. Vamos. Invencible. Está el jefe. Bueno. Los jefes. Y el jefe como siempre es Eggman. Jugando con todos los personajes. Ahí miren. También podemos desde abajo pegarle. Cuando esté en una parte baja. El truco. Es para no tener que subirse. A pegarle. Es una forma bastante fácil. Bueno. Nos vamos a la segunda. Con Amy Rose. Clásica Amy. Me dieron moneda. Por buscar casi 50.000 puntos. Me dan una moneda. Bueno. Y pasamos a Marvel Zone. Ahora que lo veo. Amy es más baja. Es igual de baja. Tiene casi el mismo tamaño que Tails. Es uno de los personajes más chiquitos. Junto con Tails. Que puede pasar por lugares un poco más bajos. Y se saltó encima de los primeros rings. Del nivel. Lo más curioso. Pero bueno. A ver. A ver. Vamos. Así que bueno. A ver. Voy bastante bien con Amy. Las animaciones También los sprites en 16 bits Están bien hechos Están un poco Sí, tienen el mismo sprite que en Sonic CD Pero mejorado Está más actualizado Casi igual que en Sonic CD Pero mejorado Pero un poco más renovado Si lo comparamos con el Sonic CD Está más renovado todavía El diseño de Amy Pero bueno Pasamos de la primera fase Bueno, el primer acto De esta zona Nos vamos a la fase especial Ese tuvo que mostrar Conseguir la moneda Oculta Se los mostré por las dudas Esta fase La tercera fase especial En mi opinión Es de las fases que más Detesto Yo la considero la más difícil No Me salí Pero no importa Puedo usar monedas Para poder volver a intentarlo Pues se la vuelvo a cagar Lo bueno Uy, no Dale Dale No Baja Baja Agárrala 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 Ahí está Cada vez Cada vez un poco Complicadas Son de conseguir Las caos emerales Sobre todo En la tercera Para mí Las caos emerales Más difíciles de conseguir Para mí Son la tercera Y la sexta Sobre todo La tercera Que es la más difícil Porque es como Es una zona toda abierta Una fase especial Toda abierta Ese es el caso Pero bueno En esta versión Por suerte Puedo volver a intentarlo Si fracaso A diferencia De la original Que tenía Que me mandaba Ya me expulsaba Directamente Pero en fin Estoy hablando De todo un poco Porque Que no tengo Mucho que decir Como jugué Ya varias veces Al Sonic 1 Ya sea En la versión Original de Sega Genesis Y el año pasado Jugué esta En Origins En el Origins base Jugué el modo historia Aunque tendría Que pasarme ya Con todos los personajes Con Tails Y con Knuckles También Bueno y también En Sonic Origins Les cuento También agregaron A Knuckles En Sonic CD O sea que voy a tener Que jugar con Knuckles También En Sonic CD Para probarlo Todavía no lo he probado Pero cuando tenga tiempo Voy a probar a Knuckles En Sonic CD Quiero ver Como lo adaptaron Que según Escuché Knuckles En Sonic CD No lo incluyeron Por el tema De que como Era un personaje Que saltaba alto Y los niveles Como que no estaban Diseñados Para el personaje Que tuvieron que Readaptarlos Pero bueno Me llamaba la atención Que hayan tardado Un año para eso Pero bueno Mejor tarde que nunca Como dice el dicho Pero bueno Hoy en estos videos Vamos a hacer Vamos a jugar con Amy Con Knuckles Más adelante Ah ya Bien Y ahora miren Con el martillo Podemos romper Triple Mirá Invencibilidad A poder pasar Por debajo Ahí no llegué Tenía que haber sido Un poco más rápido Bien Esa Entré a la fase especial Muy bien A ver como me va Para Para, 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 para No Uy Cuando siempre cambio La dirección De Up A Down Siempre va rápido Si va en Up Va despacio No Ay Otra vez De nuevo Cuidado Ahora por aquí Seguí la flecha Ahí está Llega la caos Emerald Dale A la Esa Ahora sí Le daré monedas Si consigo 50 anillos En esta versión Gano 3 monedas extra Que recuerden Acá Las vidas Son reemplazadas Por monedas Por si me preguntarán Si tenemos vidas Infinitas En esta versión Así que las vidas No son un problema En esta versión A ver Para, 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 para Hay una cosa también Que me olvidé decirles Esta inclusión de Amy También era necesario Porque Amy Rose En los juegos clásicos Fue un personaje Que fue Rechazado La verdad Digo, no tuvo No fue muy bien Aprovechado Amy en los juegos clásicos En Sonic CD Era la típica Chica Que corría peligro Pero ahora no Todo cambió Gracias a A este recopilatorio Hasta incluso En el próximo juego clásico De Sonic El Sonic Superstars Que va a salir a lo largo A finales de este año Va a ser jugable Y como que en este Recopilatorio La incluyeron Para que más o menos Creo que para mostrarnos Más o menos Cómo se va a controlar Amy en Sonic Superstars Yo le tengo Ay Yo le tengo muchas ganas A ver El Sonic Superstars Que lo voy a traer Al canal Bueno con ganas De saber De probarlo Con Sonic, Tails, Knuckles Y Amy Encima Ver el papel Que van a tener Los antagonistas Sobre todo Funk De Sniper Que va a volver En ese juego Lo voy a esperar Si me voy por el camino Normal hoy Para Para que el video No sea tan Corto Lo hago Lo hago Lo puedo pasar Por lugares Chiquitos Sin problemas Sin problemas Pero si Tiene buena Sabería De Sniper En este juego Ahí vamos Sí que no Buenas habilidades Pero bueno Para algunos Puede ser el personaje Más roto De Sonic Origins Son mejor Que los otros Tres personajes Pero bueno Llegamos Jefe Tomada Para 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 Si no puedo Atacar así Un poco A distancia Que eso es Una ventaja Que me da Una idea Y le gané A Irman Y pasamos Al siguiente Mundo Bueno A la siguiente zona Mejor dicho Acá son zonas No son mundos Son zonas De De South Island Se citó En South Island Este juego Pasamos a Spring Zorn Pero saben Que Eso lo vamos A dejar Para el próximo Video Gente Así que Como les prometí Como les dije En este video Voy a hacer Tres Digo Dos zonas Por video Así que Les aviso Y nada Espero que igual Les haya gustado Esta primera parte De Sonic 1 Con Amy Nos veremos En la próxima Donde vamos A continuar En esta zona En Spring Zorn Así que Nos vemos En el próximo video Gente Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten De los videojuegos Disfruten Del animero Se peleen En redes sociales Con gente random Y apoyen Esta serie Que les agradecería Mucho Bueno Estas series De Amy En los juegos clásicos De Sonic En Sonic Origins Plus Así que Nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Bueno gente Esto ha sido todo Por este video Recuerden que Si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Y compartanlo Con sus amigos Si quieres formar Parte de mi comunidad De Discord Te dejaré el link En la descripción Para que puedas Entrar a mi servidor Si quieres apoyar Mi contenido Y colaborar Puedes donarme A través de mi PayPal Me Que también Lo tendrás En la descripción Y por último Si quieres Estar en contacto Te recomiendo Seguirme En Twitter Todos los enlaces Que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos En el próximo video Gente Hasta la próxima Chau